Con el objetivo de prevenir el avigiato en el Estado, la Unión Ganadera Regional de Quintana Roo imparte cursos de actuación a la Guardia Nacional. Además, en breve dicha capacitación se aplicará a elementos policiales de toda la entidad. Sergio Crisanto Morteo, presidente de la agrupación ganadera, dijo que es importante que los oficiales preventivos y castrenses deban conocer qué documentos solicitar para que se pueda mover el ganado. Además, saber identificar la legitimidad de estos. De esta manera se trabaja coordinadamente y así prevenir este delito. Bueno, pues ahorita este año es menos, bueno, o hasta ahorita por lo menos no nos han reportado tanto, ¿no? Como el año pasado. Pero yo siento que de igual forma ya se dio un curso por ahí a los de la Guardia Nacional, estamos contactando al director de la policía del Estado para que también igual pudiera dársele un curso a los elementos de la policía para que ellos sepan a la hora de parar un vehículo, qué documentación debe de llevar y cuáles son los documentos que se piden para movilizar a un animal, ¿no? Sabemos que hoy sí el robo de ganado, bueno, ya también la pena es más fuerte y pues también hoy sí los que se dedican a esa actividad, bueno, ya también ya le van a pensar un poquito, ¿no? Dijo que a pesar de que el robo de ganado ha disminuido a gran escala en la zona sur de Quintana Roo durante este 2021, en comparación al 2020, es importante llevar a cabo esta capacitación. Lo destacable del curso es saber los requisitos para la movilización animal dentro y fuera del Estado, sanciones administrativas derivado de la omisión respecto a la movilización animal, requisitos para obtener el arete sin higa y abigiato, modalidades y penalidad. Asimismo, exhortó a los ganaderos a registrar sus animales en el padrón para tener un mejor control y en dado caso de robo, se pueda realizar la investigación y posible recuperación. Para Notivision, César Castilla.